Amados hermanos y amigos, en la Sagrada Biblia hay promesas maravillosas. La promesa de hoy está aquí en el Salmo 116 y el verso 1. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. ¿Sabes tú por qué el salmista dice que ama a Jehová? Mira, el versículo 3, el versículo 8 y el versículo 15 hablan de lo mismo. Dios lo libró de la muerte. Dios lo rescató de la muerte. Es por eso que el salmista exclama, yo amo a Jehová, pues ha oído la voz de mis súplicas. ¿Tienes tú súplicas para Dios? Hay cosas que seguramente te inquietan, también a mí me inquietan. Es el momento no solo de orar, sino de suplicar. Y cuando nosotros suplicamos, Dios nos escuchará. Y al igual que el salmista podemos exclamar, yo amo a Jehová. Y recuerda, primero Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!